Ante la renuncia al PRD del diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vega Smitia, en conferencia de prensa señaló que la salida del legislador no afectará en lo más mínimo a la bancada del PRD, a su vez que deseó éxitos a Medina Filigrana en las decisiones que está tomando en su carrera política. Entonces, desde ese punto de vista, la opinión del diputado Marco Rosendo es valiosa como la de cualquiera de los demás compañeros. Siempre será tomado en cuenta en tanto sea integrante de esta 62ª legislatura. A ese decoro nos debemos, estamos obligados todos. Asimismo, el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, el diputado José Antonio de la Vega, negó que esté incurriendo en actos anticipados de campaña, como aseguran algunas voces. No tengo nada que esconder y lo que estamos realizando en los municipios está perfectamente bien establecido en las obligaciones que tenemos como diputados. El que acusa está obligado a probar, a presentar elementos. Yo no la podría acusar de ella, a la licenciada Georgina Trujillo, sobre cosas que gente dice, porque a mí no me consta, ni lo puedo probar. Entonces prefiero mejor no acusarla de nada. Lo dejo mejor a que se dé el debate. Los medios dicen muchas cosas, algunas son ciertas, otras no tanto. Veo en algunos casos, por ejemplo, exceso de este tema en Morena, por ejemplo, que ponen la foto del dirigente con la foto del presidente nacional, como una justificación de que están promoviendo la afiliación del partido. Lo hacen todos los partidos. Es parte del juego político. Creo que es un exceso. Vean cuántas lonas tienen en todo el Estado de eso. Y el que tenga elementos, que los aporte y que no nada más se quede en la denuncia mediática o pública. Yo, como no tengo nada que esconder, ahí están todas mis intervenciones en los municipios. En el tipo de eventos, quienes los organizan, sociedad civil, cuando me invitan de universidades. Eso está perfectamente claro. Y también el tema que hay quienes acusan y hacen campañas mediáticas para cuestionar a la gente. Gracias por ver el video.